No recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores detrás Pero cariño sincero a más Muerte olvidando eso que hoy dejas y que ya te harás Por la aventura que tú no harás Será tu cáncer y nunca saldrás ¡Una clase para el regista, la verdad! Unas estrellas te iluminan Hoy me sirve de guía Te sientes tan fuerte lo que piensas Que la vía se fuertes roja Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!